y hola tortuguitas que se ven y estamos acá en un gran vídeo gran capítulo al canal capítulo número 18 de planeta kraft topia tortuguitas tortugores me complace anunciarles que en el capítulo anterior fuimos a biomas nuevos quesos de hielo etcétera con la nueva actualización de todo un poco sinceramente estoy contentísimo tortuguitas tortugores tenemos de todo un poco acá en la bochila tengo lo que viene a hacer estuve atrás de cámara vamos a hacer lo que una casita a un perrito vamos vamos a buscar a un perrito así si torto te puse va a tener mascota sinceramente va va a tener mascota el caballo se llama bobby sinceramente pero bueno vamos a ver vamos a a vos por acá vamos vamos a hacerlo por acá sinceramente vamos a hacerlo por acá lo que viene a ser a como llama esto lo que viene a ser la casa de el perro vamos a tener que buscar un perro un animal una mascota porque no tenemos lo que van a ser mascota pero bueno ya la vamos a tener acá esta llama que llamas o la llama que llama etcétera bueno y acá vamos a depurar un poquito sinceramente vamos 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 primero en principal vamos a tema las tijeras vamos a agarrar lana ya atrás de cámara estuvimos agarrando un poquito de lana entonces vamos vamos seguimos tenemos bastante bastante para depurar sinceramente así que para que se vayan al mundo de las mascotas hay otro mundo que es animal planet no sabe no de así que este mundo de maicra y nada vamos a mandarlo del maicra a animal planet a un zoológico no estaría bueno mandar así que nada para que sean libres estos animalitos tan lindos así etcétera vamos 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 a necesitar la lana por el momento no vamos a a liberar estas grandes ovejitas pero vamos a necesitar liberar lo que van a hacer estos pollitos tan lindos que están acá necesitamos cuero obviamente vamos que el cuero obviamente de las vacas y finalmente vamos 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 dejar dos nada más de esto vamos 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 a poner acá en el cofre vamos a poner lo que van a ser huevos huevos perfecto vamos a poner la mochila lo que van a ser los huesos tienen que ir acá perfecto seguimos agarrando si nos agarrando vamos a depurar un poquito mi gente nos andaba o menos con 11 fps espero que esperamos sinceramente que sea fps a 20 por lo menos que va a subir va a subir y va a subir espero que estén bien ustedes yo voy a tomar unos matecitos mientras trabajo acá en la serie la verdad tenemos que ir a la llama esto al castillo digo perdón al caballero de hierro forzado que queda mantenemos que caminar vamos a ir en este capítulo vamos a ver si lo podemos matar o algo como ya saben hay pp los dioses que hicieron pp etcétera bastante ojo que tenemos bastantes cositas por acá estamos vamos 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 si no están no sé que queden dos nada más estaría bueno que queden dos ahí bueno vamos a matar este con cuidado ahí está perfecto ahora vamos a no primero vamos a poner las cosas que van a hacer acá tienen que ir obviamente tienen que ir esto por acá esto por acá ponemos esto por acá hay que tener cuidado con las comadrejas porque por el simple hecho que nos van a robar los cofres entonces todos los días es todo esto lo tenemos que meter adentro por si las moscas vamos a poner la lana por por acá vamos a sacar un poquito de más lana vamos vamos a no esto de comida tiene hambre tiene hambre nuestro minecraft ya no esa estamos estamos no se conectó list hola lich hola lich será de la vida de lich ahí tenemos un poquito más de vamos 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 un poco más de lo que viene a ser de de lana por el momento no no nos sirve la lana por el momento pero en el día de mañana no va a servir para algo yo sé que siento si por eso mismo estoy estoy y estamos haciendo esto simplemente y acaba avanzando lo voy a hacer voy a dejar las tijeras por allá vamos a depurar un poquito el cuero vamos vamos y obviamente carne todo etcétera no da experiencia muy poca experiencia sinceramente pero yo siempre vengo por el cuero más que nada es tenemos que tener cuero para bastante crafteo etcétera entonces sinceramente el cuero se nos hace bastante difícil de conseguir entre comillas nada más obteniendo así vacas y haciendo esto obviamente así que tenemos cueros y 25 de cuero no no es tanto así que vamos a seguir vamos vamos mi gente necesitamos seguir repurando mi gente y ahí puche lo que viene a ser grabada por el tema del pedernal para tener los pedernal o el tema de las flechas necesitamos flecha etcétera así que ahora lo que vamos a hacer después de acá le termine acá de curar la de la vaquita las líneas lo que vamos a hacer es la una subió de 11 fps a 15 fps bastante bastante bien bastante bien bastante bien muy pero muy bien así que vamos a ver ahí perfecto vamos a seguir necesitamos necesitamos bastante cuero así que vamos y tenemos si casi es un pan casi vamos a dejar dos como de costumbre vamos 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 a estar rebelde está o sea que con esta espada sinceramente como verán no podemos ni matar una vaca se nos cuesta para matar una vaca una una sola vaca no estás con nos está costando con de todo bueno tenemos haciendo esto depurando una vez tenemos nada 64 65 66 más o menos vamos a dejar vamos a dejar dos nada más una dos y vamos a matar a esta vamos a dejarnos etcétera ya dejamos dos acá y por acá vamos a dejarlas así a propósito la tenemos para seguir agarrando y lana sinceramente vamos a poner esto atrás de cámara cubo con leche esto porque si un un zombi o lo que sea te tira un como se llama esto te tira un poder o algo lentitud etcétera y todo eso nosotros podemos 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 cosas podemos tomar el cubo con leche y nos da lo que viene a hacer o sea le saca el poder ese no por si decirlo así vamos a seguir cortando el pelaje de acá perfecto vamos 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 seguimos seguimos se acuerdan gente que estuvimos digamos haciendo esto o sea criando lo que van a ser más vaca más pollos etcétera y todo eso al principio de la serie no se ve que alguien nos robó lo que era hacer mató a todos nuestro ganado etcétera y nos no robó más que nada pero bueno no hay ningún problema ya tenemos a recuperar más etcétera y ya tenemos bastante bueno vamos ahora vamos a sacar lo que van a hacer un poco de grava para ver si se hace pernal sinceramente vamos a ver en este capítulo de un poquito de todo sinceramente va a haber un poquito de todo esto lo podría hacer atrás de cámara pero quiero que vean en todo el avance de todo lo que vamos haciendo porque si también si lo hago todo atrás de cámara también no tiene un poco de sentido y si lo hago siempre grabo todo o sea no va a dar el tiempo para absolutamente nada sinceramente la idea es mostrarle un poco en cámaras y andar haciendo atrás de cámara obviamente de algunas cositas que otras no así que así que nada vamos a ver vamos 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 y por lo menos para agarrar un poquito de de perna que digo grava en vez de agarrar grava necesito agarrar a pedernal perdón ahí me había equivocado el copo que dijiste el tortuta más o menos para comentar pero bueno seguimos trabajando como todos los días para traerles al canal ya tenemos para agarrar más lana pero eso bueno lo voy a seguir atrás de cámara ya les muestro un poquito lo que hago atrás de cámara como para que vean que todos los días siempre vamos a tener de algo porque siempre voy a farmear atrás de cámara no obviamente si no no me van no me van a alcanzar ni 5 horas ni 40 millones de horas ni hacer directo etcétera de todo lo que lo que debemos planeado hacer obviamente vamos a dejar esto por acá obviamente vamos a la grava vamos a dejarla si vamos a dejarla por acá no hay aúnyll además den al al perna también no la grava no acá perfecto depuramos un poquito acá depuramos las mujeres un poquito depuramos depuramos a un gran zoológico los estos animalitos más que nada van a ir a un lugar el mejor donde están todos los animalitos hacemos así le sacamos el pelaje etcétera vamos 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 ahí está vale ahora de jugando un poquito ya no hay tantos nombró vamos a depurar un poquito más está si está haciendo de noche gente y los zombies como que acá no van a entrar etcétera por el simple hecho que ya tenemos tenemos megan torchas en los anteriores capítulo hicimos megan torcha si decimos 2 por eso ahora es como que no viene el stripper y no nos rompen la casa etcétera entonces eso está está bastante bastante guay bastante bueno sinceramente vamos a que a un hora la vamos a verte vos acá vamos a vamos a dejar dos a la duración vamos vamos a dejar a dos nomás vamos dejamos vamos a matar a este vamos a matar a este y ya dejamos ahí dejamos a dos vamos a sacar a este de lana vamos a sacarle ahí estamos y tenemos un poco más de lana tenemos graba y tenemos perna ahí está perfecto y vamos a dormir o está el mod ese nuevo la actualización obviamente un lit se cae se ha caído desde muy alto tremendo tremendo se murió lit así que vamos a hacer la casa de un perrito que vamos a tener una mascota sinceramente voy a necesitar cubrir esto la pregunta es donde podemos llegar a hacerla la casa del perrito donde quedaría lindo acá quedaría lindo quedaría quedaría no gente no sé qué opinan ustedes vamos a cerrar acá no sé qué opinan ustedes sinceramente al capítulo anterior y me olvidé de avisarle gente tortuguitas tortugones que hicimos la sala de lo que van a hacer encantamiento y la sala de pociones hicimos la sala no es que estamos creando ni pociones ni encantamiento y nada por estilo porque en la serie acá de craft o pia no es o sea no se puede hacer encantamientos ni pociones etcétera pero ya vamos creando como creamos la sala de cofre estamos creando las salas allá abajo hicimos todo esto así para allá y tenemos que seguir haciendo librerías por esto lo puse así a propósito para hacer librería ahora que lo que iba a hacer acá necesitamos cubrir esto con cubrir algunas cositas con tierra sinceramente entonces vamos a hacer esto es un laberinto gente esto sinceramente es un gran laberinto la casa está entonces necesitamos en el palco está bueno y necesitamos de última va a ser un poquito mejor esto vamos a sacar esto esto por el momento va a ser tierra por el momento vamos a ver dejamos así dejamos a intentar y vamos avanzando en todos los capítulos vamos a ir avanzando etcétera vamos ponemos ponemos tierra que después creo que se va a hacer paso obviamente si tortuguitas tortugones yo espero que la estén pasando bien en los comentarios me van diciendo que es lo que quieren que hagamos y lo hacemos en la serie etcétera y vamos a poner ahí y vamos a hacer esto y vamos a poner vamos a dejar acá un poco de agua porque acá está abierto y vamos a dejarlo por el tema de los barcos o algo para si necesitamos poner un barco o algo acá estaría bueno o algo así que es ella o algo así más que nada esto vamos a poner esto acá necesitamos poner esto así acá perfecto y acá tenemos que cerrar acá atrás como tenemos cerrado a jacob como una como se hizo como una entre comillas a una muralla se le puede decir no unas vallas no se le vaya o llamen como ustedes quieran vamos a ver como para que no pase nadie no ni por adelante y para atrás no pase nadie entonces vamos a llenar esto de tierra para aplanar un toquecito ahí está perfecto y ahí ponemos esto acá y acá vamos a sacar hagamos no estoy igual esto así perfecto vamos a darle esto así y esto también esto sería sacar esto pero después lo salgo entonces acá que tenemos nada no tenemos nada sacamos vamos a seguir sacando tierra por acá para que quede mejor vamos vamos tenemos más y tenemos más perfecto y acá estaría bueno igualmente estaría bueno tapar uno acá con vidrio y dejar una sola puerta estoy pensando una sola puerta que sería mejor acá y están hablando entre ellos vino venus estaría bueno tapar acá perfecto tapamos acá nosotros podemos llegar a tapar acá está perfectamente bien con vidrio a tapar con vidrio el cofre que estaba afuera vamos a dejarlo por el momento vamos a dejarlo por 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 acá vamos a poner la tierra por acá muy bien vamos a ver vamos a ver esto después vemos que de qué onda vamos 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 va subiendo los fps bastante bien vamos 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 gente tenemos que vamos a grabar una un bloque luminoso primero principal vamos a sacar esto si vamos a poner por acá vamos a dejar por acá lo que van a hacer la la cucha del perro la casita del perro necesita una casita nuestra mascota sinceramente vamos a poner esto por acá vamos a ver vamos a colocar para que tengamos más más espacio vamos a colocar todo esto por acá vamos a colocar esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá y vamos a agarrar estas cosas así vamos a hacer una piedra la piedra luminosa vamos 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 que creo que es así sí sí hay ahora por ejemplo el perro estaría acá estaría bueno hacerlo acá el perro por ejemplo estaría vamos a ver acá no piedra luminosa y esto ponemos la piedra luminosa por acá vamos a poner 1 2 y 3 ok y por acá ponemos vamos a ver tenemos si tenemos de sobra esto vamos a poner esto por acá esto por acá esto por acá y esto por acá y tenemos esto bueno esto va acá tenemos esto por acá bien y ahora la idea es 1 no no estoy haciendo mal esto era así hacemos así hacemos así estoy como improvisando un segundo gente tenemos esto por acá tenemos esto por acá mmm 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 ? mmm 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 perfecto perfecto entonces sería para que quede más lindo vamos bueno, necesito acá una pala ponemos esto por acá bajamos esto esto y ponemos esto por acá así ponemos esto por acá esto por acá más que nada y ponemos ponemos esto así esto así, perfecto ponemos esto así no hay un vidrio o algo tenemos que poner un vidrio estaría bueno poner vidrio obviamente a ver vamos por acá vamos a ver si tenemos vidrio que hicimos sí tenemos que tener por acá vidrio perfecto que me olvide vamos a ver que onda entonces tenemos vamos a hacer vidrio conectado mejor que opinas vamos a hacer vidrio conectado hacemos así y creo que era un que tal así no no bueno vamos a hacer esto así ahí estamos y ahora ahí, perfecto ahí estamos sería un que tal así más que nada vamos a poner vamos a poner el techo ponemos el techo vamos ponemos el techo gente estoy pensando a que quede hermoso digamos lo que no es la casita del firulay vamos a ver creo que va bien ahí creo quiero creer yo ok 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 vamos a ver vamos a poner esto por acá vamos a poner esto por acá para que quede más lindo estoy pensando gente es como cuando pensás se complica bastante cuando uno piensa etcétera más que nada vamos a colocar no hay trampillas o algo o algo por el estilo por el momento va quedando va quedando por el momento por el momento va quedando gente ponemos esto así vamos vamos mi gente a ver y esto vamos a subir arriba del techo subimos arriba del techo y ponemos para que quede más lindo por acá sería como algo algo así más que nada vamos a sacarle de última le sacamos uno ahí tenemos un marco si tenemos que tener acá ponemos un marco y un coso de hueso y y así sería más soberos así mi gente ok uy esto lo vamos a sacar y algo así que quedaría un tanto un tanto así gente un tanto así quedaría vamos a sacar esto sacamos esto vamos a poner vamos a ponerle agua por acá ponemos agua y acá estaría bueno ponerle como una comida ¿no? como ponerle comida como una macetita para adentro ponerle comida estaría bueno estaría estaría gente estaría muy buena salida vamos a ver si tenemos vamos a ver hierro vamos por hierro vamos por hierro vamos por hierro vamos vamos mi gente vamos por acá pero primero tenemos palos 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 tenemos palos estamos madera acá madera que era lo que dije si perfecto hierro hierro perfecto hierro vamos a hacer con el hierro que no me acuerdo tampoco como se hacía no no así tampoco se hace la maceta tampoco vamos poner a ver maceta que no me acuerdo como se hacía la maceta está bien con ladrillo con ladrillo tenemos ahí tengo arcilla o algo a ver a ver a ver tendremos arcilla para abajo vamos mi gente para abajo y va quedando tortuguitas tortugones sinceramente a mí me va gustando a ver arcilla 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 digo ladrillo ahí estamos vamos a hacer una macetita ahí estamos para la comida del perro le ponemos una macetita ponemos esto por acá y esto por acá y vamos a parar que coma ponemos esto por acá perfecto y bueno después le ponemos comida bien y ahora vamos a a crear ahí estamos esto lo que está acá vamos a crear vamos a crear a ver dos segundos estoy pensando que sería esto por acá perfecto estoy estoy pensando gente estoy pensando estoy pensando a ver a ver si hacemos así vamos 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 hacemos esto por acá vamos a hacerlo mejor así de esta manera vamos a hacerlo de esta manera hacemos hacemos así creamos esto vamos a dejar esto por acá esto por acá también vamos a crear estoy estoy pensando gente sería si ponemos ponemos esto así y ponemos esto así estaría bueno picarlo a ver dónde está al lado no tenemos así tenemos ahí vamos a colocar bueno sería se nos rompió ok y esto estaría bueno picarlo si me está complicando estoy improvisando gente que como como lo vamos a hacer sinceramente pero pero bueno algo algo es algo ok perfecto no me la contes vamos a hacernos otro tenemos otro si no me iba a hacer otra hacha pero ya tenemos hacha etcétera así que vamos a hacer que quede bien esto emocionalmente pero por qué queda así arriba no entiendo por qué va quedando arriba porque queda bueno ahí ahí está ahí estamos yo que anda que anda pasando acá todo se quedaría sacamos esto acá obviamente ponemos esto acá y si ponemos esto acá ahí va quedando entonces tenemos más o algo no tenemos que hacer más de estos palos tenemos si tenemos palos tenemos palitos hacemos así vamos a hacer una cosa para no andar perdiendo el tiempo sinceramente vamos a colocar esto y hacemos entonces qué sería esto si ponemos esto no me equivoqué bueno entonces esto sería así esto así esto así y esto así era esto me equivoqué de crafteo pero bueno tenemos por lo menos esto ya lo tenemos acá como para ahí y ahí trampilla estaría van a hacer trampillas si vamos a hacer trampillas que creo que la trampilla de así sí trampilla vamos con el tema la trampilla tenemos uno dos tres trampilla vamos poner la trampilla por acá ponemos la trampilla por acá y ponemos ahí y ahí quedaría no quedaría no vamos a ponerlo mejor acá vamos a ponerlo bien la trampilla vamos a colocarlo bien bueno vamos a dejarlo así de última bueno va quedando porque el perro puede puede venir así por ejemplo y puede venir por acá puede venir al patio está está muy bueno eso y vamos a craftear lo que viene a ser bueno ven gente que es complicado andar pensando y al mismo tiempo yo ya quiero dejar la casita del perrito digamos hecha para no tener que andar perdiendo el tiempo sinceramente por qué decirlo así vamos a colocar un árbol vamos a colocar mejor este árbol este árbol y tenemos sí tenemos para hacer lo que deben hacer a ver vamos 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 polvo de hueso tenemos para hacer también así vamos poner uno acá y vamos a hacer polvo de hueso vamos a hacer unas 7 ahí tenemos 21 ahí está y para que le dé un poquito de sombra ahí no está como bueno está bueno ojo que está bueno y tiene para moverse de acá para allá no sé si atrás de cámara se lo voy a hacer más grande o algo por el estilo pero ahí en plan va va quedando sinceramente iría quedando iría quedando más o menos a mí sinceramente me va gustando tortuguitas tortugones va quedando más o menos y lo dejamos por ahí más que nada y acá ya que estamos aprovechamos en que esto quede más lindo en poner esto así acá uy le re acá pero para que esto sinceramente quede más lindo que haya como un caminito ahí con esta madera vamos a sacar esta no si saca con esto ahí está y vamos a poner bueno cuando haya pasto vamos a poner igual esto así vamos a poner esto por acá y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente ya que tenemos uno puerta ahí y vamos a vamos a no la puerta ponemos esto por acá igual esto después de cámara lo voy a lo voy a terminar más que nada y ahí va quedando lindo vamos por acá por allá etcétera y acá vamos a ponerle otra como otra puerta para abrir acá y estaría bueno estaría bueno que conecten lo que van a hacer los como se llama los los caminitos más que nada y ahí va quedando faltaría igual más que le se le dé más color etcétera y todo eso y y todo eso más que nada entonces que estaría bueno hacer ahora estaría bueno termina justito tenemos para hacer más trampillas ahí estamos hacemos más trampillas vamos a ver vamos a ver vamos a ver la ventana vamos a ver un toquecito de la ventana por ejemplo acá 123 123 1 tenemos acá ponemos esto hacia propósito ok ok me estoy confundiendo a ver como era vamos vamos ahí perfecto ahí ponemos me estoy confundiendo como de costumbre entonces ponemos esto por acá perfecto que simula como adentro una ventana iría a simular algo como para rompemos esta y esto ponemos así perfecto y acá vamos a poner plantas estaría bueno no entonces el caballo gente tortuguitas tortugones el caballo ya es hora que después en los próximos capítulos le le hagamos un establo y estaría bueno poner un establo también para la venta de caballos para el que no tenga caballos digamos se los lleva no obviamente estaría bastante bueno eso entonces esto lo tendría que hacer atrás de cámara todo esto pero les quiero mostrar avances y todo eso porque después el torto no está en cámara no está haciendo nada etc y todo eso entonces nos tomamos el tiempo no obviamente y esto vamos a ponerle plantas a ver como queda con plantas vamos a ver vamos para arriba nomás vamos a poner unas plantas así por ejemplo estas y vamos a poner por ejemplo estas vamos a ver como quedaría no vamos a poner esta acá esta acá no a ver como quedaría vamos a poner esta acá y esta acá y después bueno ponemos esto acá y va de aire estaría bueno combinar plantas pero bueno vamos ya que tenemos esta vamos a dejar estas y estaría más o menos más o menos así mal no queda no no queda mal sinceramente no queda tan guau como decir uff que de esto que lo otro pero tampoco queda mal no sé si me entiendo no sé si me explico vamos a colocar para que quede lindo en vez de esta vamos a colocar esta ¿no? y ahí va quedando va quedando la casa y ahí va quedando gente ¿eh? y ahí diría quedando vamos a poner esto estoy viendo una cosita voy a poner esto por acá uno acá otro acá perfecto y tenemos que crear más tengo que poner uno allá en lo que ven a hacer en la casa del perrito etc y todo eso y ahí va quedando como más lindo va quedando más lindo gente y acá acá por ejemplo estaría bueno ahí tenemos más madera esta yo creo que sí vamos 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 madera 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 acá sí tenemos de esta y vamos a de paso vamos a cerrar vamos a cerrar esto acá sí tenemos que ir cerrando tenemos que de esto también tenemos que ir cerrando gente primero primero lo que quiero hacer igualmente antes de cerrar la zona de nuestra gran mansión vamos a romper acá me equivoqué vamos a colocar esto acá así colocamos esto hacia acá y estaría ahí más lindo por así decirlo así bueno esto también rompemos acá y colocamos ahí perfecto y esto como verán no queda tan simétrico entonces vamos a romper acá y ahí quedaría ¿no? como verán un poquito mejor quedaría perfecto perfecto bueno vamos a colocar lo que deben hacer vamos a colocar lo que deben hacer unas cositas vamos 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 entonces vamos a colocar esto por acá vamos a guardar esto esto el perro la mascota la vamos adelante de cámaras con ustedes para que después no sé que gente así que no hay no hay quejación después esto por acá esto por acá perfecto entonces mi pregunta es de dónde hasta dónde de dónde hasta dónde tampoco tanto tampoco tanto gente quiero quiero ver una cosita vamos a comer pan porque no estamos cagando de hambre pero mal no vamos a ir lo que ven a hacer al caballero de hierro forzado sinceramente porque se nos está yendo lo que ven a hacer el capítulo se está alargando bastante entonces la pregunta es es esto por ejemplo acá no quiero una cosita esto se hace así digamos esto da justo como para que justo como para romper igual vamos a romper igual esto vamos ahí estamos vamos a e e e e e 1 2 1 ahí está vamos a romper esto porque esto nos estorba un poco si bastante nos estorba bastante esto sinceramente por lo menos a mi me está estorbando vamos así que vamos a sacarlo en cámaras ahí estamos vamos a seguir sacando vamos 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 un troquecito más un poquito nada más como para que se den una idea de todo el avance que vamos haciendo ya tenemos que sacar los andar sacando los cultivos etc y todo eso así que ya hacemos eso que nada con el pánico vamos un poquito por acá ahí estamos y acá lo que hacemos es lo siguiente ahí hacemos ahí esto igual sería uno ahí y vamos tortuguitas tortugones va quedando va quedando bastante sinceramente esto lo voy a sacar porque era para los chanchos sinceramente pero como no no da gran cosa el chancho por el momento sinceramente entonces no no es tan interesante el chancho sinceramente le vamos a dejar al chancho pero pero nada no nos sirve por el momento no nos sirve para liberar la verdad para liberarlo no se puede liberar el chanchito también pero no que siga sufriendo acá en esta vida el chanchito pobrecito así que bueno vamos para acá seguimos así acuérdense acuérdense que esta madera es reforzada trae cámara hice cualquier cantidad para que sobre se nos complicó bastante pero pero bueno es muy fácil de de craftear sinceramente y por suerte pero bueno de a poco nos vamos quedando sin pero bueno algo es algo estamos avanzando con de con de todo y ahora tenemos esto por acá esto por acá vamos a tener que tirar a veces al agua igual y esto por ejemplo esto sería que tal así vamos hacemos igual esto así a propósito ahí estamos vamos 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 estoy concentrado encima no veo nada gente no estoy viendo no sé ustedes pero creo que ustedes tampoco pero yo soy el que más menos ve acá vamos como me quiero equivocar en un bloque porque después lo tenemos que sacar etcétera que esto que lo entonces la idea es no equivocarse gente perfecto por lo menos ahí va quedando ahí y estaría bueno acá vamos miren qué linda que está la luna vamos 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 no veo nada gente no veo nada casi me caigo vamos vamos ahí estamos a ver tenemos para dormir sí vamos a dormir porque no estamos viendo absolutamente nada vamos avanzando de a poquito si no hablo es porque me concentro siempre al construir no sé por qué pero siempre me concentro así sinceramente ahora de allá lo que vamos a hacer es poner esto vamos de una de una ahí estamos de una después te haría bueno poner cámara de seguridad gente después vamos a poner estar poniendo cámara de seguridad y todo eso estaría muy bueno estaría sinceramente y este este curso nos da como para terminar no estaría bueno como para ir terminando entonces vamos a dejar estaría bueno dejar esto abierto y esto cerrado entonces eso qué significa estaría bueno cerrar esto por acá estaría bueno cerrar esto por acá vamos a igual por abajo tenemos que cerrar también vamos vamos ya sé ya sé ya sé ya sé que me estoy ponerle que muriendo vamos ahí 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 casi no morimos en serio gente ojo hay que tener mucho cuidado con eso esto que es ah arena pensé pensé que era arcilla vamos tengo que cerrar todo esto igual seguimos cerrando como comemos seguimos acá está perfecto y ahí más o menos va quedando ahí más o menos va como quedando ahí casi le erré bueno ahí le erré después bueno lo saco con el eliminador de bloques casi casi morimos y así que ahí va quedando gente y acá lo voy a tapar esto lo voy a sacar igual y lo vamos a cerrar así acá y acá voy a dejar como o algo porque estaría bueno poner un barco o algo por el estilo para ir para ir de este lado un barco de acá por ejemplo y un barco desde el otro lado más que nada tortuguitas tortugones esto lo voy a hacer atrás de cámara voy a hacer algunas cosas atrás de cámara como para que no le sean tan tedioso así que tortuguitas tortugones la verdad muchísimas gracias por estar viendo este gran capítulo yo ya sé que valoran lo que van a hacer todo el trabajo hecho hicimos una casita al firulay y para el próximo capítulo no les prometo nada pero bueno les voy a prometer y lo juro lo juro que vamos a ir al caballero de hierro forzado y vamos a ver si encontramos algún firulay como para traerlo para casa gente así le ponemos nombre con etiqueta y todo eso así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de más planeta craftopia chao gente eso ahhh 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 ¡Gracias!